La Dirección Regional de Salud de Ancash informó que en el primer día de la jornada de vacunación dirigida a docentes de zonas rurales de este departamento, se logró coberturar el 55% de la población estimada a inocular a fin de lograr su inmunización contra la COVID-19. En el primer día de esta jornada de vacunación se logró aplicar un total de 6.816 inyecciones a docentes de zonas rurales ubicados en 37 distritos de la región Ancash. La cifra total a inmunizar por parte de la Dirección Regional de Salud de Ancash es de 12.180 maestros que hacen funciones en colegios ubicados en zonas rurales. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa ha programado una nueva campaña de vacunación para la población de 50 años, a más que aún no ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta campaña se inicia hoy hasta el sábado 10 de julio en seis distritos de Arequipa, como son Cercado, Cerro Colorado, Pau Carpata, Mariano Melgar, José Luis Bustamante y Rivero y Hunter. La población puede acudir a estos distritos donde se han instalado puntos de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para recibir la primera dosis. Cerca de 50 escolares de unos 150 que abandonaron las clases virtuales del Colegio Nacional Inca Garcilaso de la Vega fueron ubicados y literalmente rescatados por la Policía Nacional. El mayor PNP Edwin Espinosa Menéndez, jefe de la comisaría de Tahuantinsuyo, informó que el programa piloto comenzó en el 2020 y este año se prioriza en cuatro colegios. Durante el rescate se hallaron factores de decepción como la falta de dinero, de teléfonos celulares, datos para el internet, algunos escolares comenzaron a trabajar, en otros casos simplemente abandonaron las labores por falta del control de sus padres. Padres de familia y alumnos luego se comprometieron a continuar con la enseñanza. ¡Gracias!